Bienvenidos a soymaratonista.com Hoy vamos a hablar de entonación para la carrera Cuando estamos entrenando definitivamente hay un periodo de base en donde vamos sentando definitivamente las bases que nos van a permitir ir a un entrenamiento más específico Luego iremos al entrenamiento específico que nos va a preparar para el evento que estamos preparando ya sea una carrera de 10K, una media maratón o un maratón de 42 kilómetros Dentro de esta preparación hay una recomendación de Bob Cooper en la revista Ronald's World que nos llamó mucho la atención y es lo que llaman el entonamiento o la entonación para la carrera Él pone el ejemplo de la corredora Dina Castor que en el año 2006 ganó un maratón con un tiempo de 2.20 y apenas 3 semanas antes había hecho su mejor tiempo que de hecho fue una marca en los Estados Unidos para la media maratón ¿Y la recomendación cuál es entonces? que cuando estamos preparando una competencia que sea de 10 kilómetros, de 21 o de 42 kilómetros podemos colocar un chequeo o una competencia intermedia unas semanas antes sobre todo en ese tiempo en que estamos pasando del entrenamiento a ese periodo en donde empieza a descender nuestro entrenamiento para que por supuesto lleguemos suficientemente descansados en el caso por ejemplo de un 21 esta carrera de entonación debería ser de la mitad de la distancia o incluso de menos por ejemplo si corremos 21 estaremos hablando de una carrera de 10 kilómetros que podría ser realizada unas 3 semanas antes de la media maratón si estamos hablando de entonces de un maratón podríamos correr una media o incluso menos unas 3 o 4 semanas antes de la competencia definitiva esto forma parte del entrenamiento y ha demostrado según comentar Cooper en su artículo grandes beneficios para los corredores gracias por acompañarnos en soymaratonista.com y te invitamos a visitar nuestro sitio de internet www.soymaratonista.com